El Ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó que el Gobierno Nacional ha movilizado a 7.500 familias de sus refugios a viviendas dignas. Molina ofreció un balance de las familias que aún permanecen en refugios, sumando a las personas afectadas por las lluvias de este año. Nosotros hemos movilizado ya cerca de 7.500 familias de los refugios a sus viviendas definitivas. Las familias todavía quedan y aumentó un poquito, como con estas últimas lluvias de fin de año, aumentó un poco. Tenemos todavía cerca de 22.000 familias en refugios, que además, afortunadamente, ya todas saben dónde van a vivir. Cada una de esas familias ya tiene su proyecto definido, identificado y están en construcción. El Ministro manifestó que las personas damnificadas han conformado diversos comités de vivienda con el objetivo de mantener una participación activa y mancomunada.